Buscando a las estrellas Aunque no gastes tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi renombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño que quede demasiado tarde No me desplaces, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres aire que quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Consciente estoy de amor que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver Tal vez mañana yo despierta sola Pero no por el momento quiero estar soñando No me despierta sola No me despierta tú, no ves que así yo soy feliz Consciente estoy de amor que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver qué haría La diferencia entre tú y yo Tal vez sería el corazón que yo en mi lugar Si te amaría Si te amaría No hay necesidad que me desprecies